¿Qué es la declaración de las declaraciones que hizo el director provincial de Melilla, Juan Antonio Berbel, el director provincial de Educación, respecto a los resultados del informe PISA? Habiendo oído los argumentos esgrimidos por Berber para explicar esto nefasto, porque hay que decirlo así, el resultado del informe PISA en la ciudad de Melilla, nosotros queremos hacer las siguientes reflexiones. Queremos ir contestando a sus consideraciones una a una y después explicar nosotros cuáles, según nuestro criterio, son las verdaderas causas de este resultado tan lamentable. En primer lugar, el director provincial argumenta un argumento que sirve hoy en día para explicar muchas cosas, que es la pandemia. Hay que reconocer que la pandemia es verdad que esa falta de clase o esa falta de clase al 100% que tuvimos durante la parte del confinamiento puede explicar la bajada de resultados, pero una bajada generalizada en toda la OECD, en toda la Unión Europea, en toda España y en todo el mundo, no solo en Melilla. Lo que no explica la pandemia es que Melilla se sitúe en el último o penúltimo puesto en las pruebas de matemáticas, de lectura y de ciencias. No sé si es que aquí la pandemia golpeó más fuerte que en otros sitios. Y en cuanto a lo que decía, bueno, en sitios rurales se ha notado menos porque había menos niños, pues precisamente el problema no es la pandemia, el problema es la falta de espacio y las ratios, que ya hablaremos luego de ello. Esgrimir los argumentos de exclusión social, pobreza, índice arope y riesgo de vulnerabilidad, a nuestro criterio no deben de ser vistos como causas, sino más bien como consecuencias del sistema educativo y de la política educativa que se está llevando en esta ciudad desde hace ya muchos años. Si existe, todos sabemos, una forma de equilibrar la balanza social es a través de la educación. Sabemos que hay países que, apostando por su política educativa, lograron progresar y pasar de ser considerados países pobres a países ricos. Tenemos el caso de Finlandia o el caso de Singapur. Y todo ofreciendo las mismas oportunidades tanto a ricos como a pobres. Entonces, decir por parte de la dirección provincial, del director provincial, que es que hay niños que tienen recursos muy limitados y otros que sus padres le pueden pagar clases particulares, pues a nuestro criterio no es una forma de explicar esto. Es una forma de reconocer un fracaso educativo. Porque es la escuela pública la que debe dar la igualdad de oportunidades a ricos y pobres. Es decir, si una familia tiene medios económicos muy escasos para poder permitir que su hijo tenga una clase de refuerzo, es la Administración educativa quien debe proporcionar esas clases de refuerzo. Y ahora mismo las políticas de refuerzo, el plan PROA, pues es muy escaso y hay muy poca inversión en profesorados y en medios para esto. Entonces, su declaración debería ser no dar explicación y encogerse de hombro, sino decir, vamos a hacer todo lo posible para que aquellos niños que están en riesgo de exclusión social tengan todos los medios. Y me voy a pelear con el Ministerio en Madrid para que el Ministerio en Madrid ponga más recursos para esos niños que no lo tienen. También esgrime al señor Berber el argumento de la tasa de inmigrante. Él dio una cifra que realmente no sabemos de dónde sale, que es el 26%. Porque precisamente el señor Berber, haciendo alusión al documento de datos y cifras del Ministerio de Educación del curso 2023-2024, un documento que es accesible para todo el mundo, el porcentaje de alumnado extranjero en nuestras aulas es del 14,1%, que es igual a la media nacional. Es decir, desde el cierre de la frontera nuestro alumnado extranjero ha disminuido bastante. Entonces, no sé si él se refiere a inmigrantes que no sean extranjeros, que me imagino que esos inmigrantes no supondrían ningún problema dentro de lo que es el sistema educativo. Pero bueno, él habla del 26%, no sabemos de dónde saca este dato. Lo que sí es el dato oficial es que tenemos un porcentaje de alumnado extranjero inferior a otras comunidades autónomas como Aragón o Baleares. Otro dato que nos preocupa mucho el tema, pero más nos preocupa las declaraciones de Berbel, es que tengamos, según el informe PISA, el mayor índice de acoso escolar del país. Y, como digo, nos preocupa y nos sorprende más las declaraciones de Berbel que diga que esto, junto a los argumentos que he dado antes, trascienden al ámbito educativo. ¿Cómo que el acoso escolar trasciende al ámbito educativo? Llevamos años, años pidiendo la elaboración de un protocolo contra el acoso escolar, contra el ciberacoso y contra la violencia en las aulas. Y todavía tenemos la callada por respuesta. Estamos en ello, se está elaborando, pero años llevamos pidiendo esto. Y nos sorprende muchísimo que el director provincial diga que este tema trasciende al ámbito educativo. Pues es que no lo entendemos. Y si él no ha sido capaz de afrontarlo y ese trasciende significa que estos problemas le superan, pues mire, no será este sindicato quien impida que pase a otras personas que desde luego pueda afrontar estos problemas y no estar echando balones fuera como está haciendo él públicamente. Por último, cuando el señor Berber habla de apostar por política educativa inclusiva, esto queda estupendamente como titular en la prensa, pues sí, estamos de acuerdo que hay que apostar por política educativa inclusiva, pero de una forma radicalmente diferente a como se está haciendo. Ya saben ustedes que nosotros hemos denunciado en diferentes ocasiones y hemos criticado mucho la creación y la puesta en marcha, alguna sin la autorización del ministerio, que hay que decirlo, de estas aulas abiertas especializadas, de la forma en que se está haciendo. Es decir, sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo de control, un sitio donde se aparcan a niños especiales durante una o dos horas al día y con eso ya ellos consideran que ya estos niños están incluidos ya dentro del sistema educativo. Y bueno, ¿dónde están entonces a nuestro criterio las causas de estos desastrosos resultados? Pues solamente nos tenemos que ir al documento al que he referido antes, el de datos y cifras del curso 22-23, que el mismo Ministerio de Educación publica y ahí en esos datos están muchas de las causas de este desastroso resultado y no hay que ir a buscar culpables a otros ámbitos ni en sitios lejanos. Por ejemplo, Melilla tiene la segunda ratio más alta de España, solo superada por la Comunidad de Madrid. Tiene un 12,1% de ratio, cuando la media de España es el 10,8. Estamos en más de 10 puntos por debajo de la media de escolarización infantil 0,2 años. Es decir, tenemos una población infantil de 0 a 2 años que no está escolarizada cuando la media en España es del 41,4% de los niños, en Melilla es del 31,2. Tenemos la segunda tasa de idoneidad a los 15 años más baja del país. ¿Qué es la tasa de idoneidad? Es la de los alumnos que llegan a cuarto de ESO sin haber repetido ningún curso. Solamente Ceuta está más baja que nosotros. Es decir, Ceuta que depende también, por supuesto, del Ministerio de Educación. En Melilla, solamente el 60,2% de los estudiantes llegan a cuarto de la ESO sin repetir, mientras que en España la media es del 75,5%. Y hay comunidades que llegan incluso al 87,3%. También tenemos la tasa de graduación en ESO más baja de España. Aquí somos los últimos. En Melilla se gradúan actualmente el 60,3% del alumnado, mientras que la media en España es de un 82,2%. Habiendo regiones que llegan, como el País Vasco, a 87,5%. Todo esto guarda también relación con el gasto público, que el Ministerio ni siquiera publica sus propios gastos. Es decir, el Ministerio en los datos y cifras publica el gasto por alumno anual de todas las comunidades, pero no publica los suyos propios. Entonces, nosotros no hemos podido establecer cuál es el gasto que hay, pero seguramente es bastante inferior, por lo que se deducen de otras cifras, bastante inferior a la media española. Y lo que, hombre, habría que marcar, por ser honesto, que sí es verdad que la tasa de abandono educativo temprano, que nosotros siempre hemos denunciado, pues se ha rebajado considerablemente en la última década. Pero, bueno, estas cifras en general dicen que el trabajo pues no se está haciendo demasiado bien y que los resultados de PISA pues están muy condicionados por esto. El señor Berbel dice también que los datos son muy relativos. Claro, por supuesto, haciendo la lectura que hace él, no me extraña que siempre digan que son muy relativos. Y pone como ejemplo los resultados de la PBAO, con un noventa y tantos por ciento aprobado. Pero, bueno, hay que recordar que a la PBAO llegan los alumnos que llegan. Es decir, que han superado todos los estudios. Una minoría de alumnos. Lo que habría que ver es cuántos alumnos llegan al final de la vida educativa. Y esos datos están ahí, que no son. El porcentaje no es nada halagüeño, no es nada para celebrar. Así que no nos sirve tampoco el argumento del éxito de la PBAO. Que, por supuesto, nos alegramos que los que llegan a la PBAO la superen en un noventa y muchos por ciento. Faltaría más. Mire, no se puede decir que la brecha social y la desigualdad hacen media en la educación teniendo los presupuestos del Estado a su disposición. Es decir, si yo puedo tener cierta influencia en el presupuesto, en la caja pública, no puedo decir que aquí hay muchos pobres. Oiga, ponga usted remedio a esto. No se puede decir que los hijos de la familia estudiante pueden pagarse las clases de refuerzo y no poner clases de refuerzo. No se puede decir que se están haciendo esfuerzos por mejorar la educación cuando se está recortando drásticamente la partida de gastos de mantenimiento a los centros de primaria y secundaria. Que esto es otra que nosotros desarrollaremos, no un artículo que publicaremos próximamente. Y os haremos llegar. Se está haciendo un recorte drástico de hasta el 30% en los gastos de mantenimiento a los centros. Para programas de mantenimiento de secundaria y bachillerato, para otros programas de índole un poco más políticos, pues para eso no hay ningún recorte. Para las nuevas tecnologías no hay ningún recorte. Para la coeducación no hay ningún recorte. Que me parece muy bien que no haya ningún recorte. Pero, oiga, es que el instituto vive principalmente del mantenimiento de ese presupuesto. Y se lo están recortando en colegios e institutos hasta en un 30%. Esto es denunciado por los secretarios, ante nosotros los secretarios de los equipos directivos de los centros. No se puede decir que se lleva a cabo una política inclusiva, una política educativa inclusiva, cuando en vez de construir un segundo centro de educación especial, cuyo proyecto lleva más de 20 años en un cajón, hacen un apaño con estas aulas abiertas especializadas que no solucionan nada. Y habiendo tutores, y les voy a hablar de un caso real, sobre todo en primaria, en sexto de primaria, que aparte de 25 alumnos en el aula, tienen dos niños que no saben leer, tienen un alumno con TDAH, un alumno con problemas de esquizofrenia y tres alumnos con carencias intelectuales severas. Todo bajo la responsabilidad de un solo y único profesor. Esta es la política inclusiva de la que habla el señor Berbel. ¿Estos niños son los que van a poder incluirse dentro de la sociedad? ¿Se está llevando una política inclusiva correcta con estos niños y el resto de niños? ¿Esos niños van a poder aprender? ¿Van a tener al profesor a disposición con estos casos? Pues a nosotros nos parece que eso no es una política inclusiva. No puede ser que el director provincial intente escaparse diciendo que los datos sean relativos y que hay que reconocer que hay datos que son malos, muy malos, y que a poco que se quiera ver se ven cuáles son las causas. Y nuestra lucha debería ser desde la ministra de Educación, el director provincial, los sindicatos, equipos directivos y docentes en general mejorar estos datos. Pero si no hay apoyo, si no hay un liderazgo, si la actitud de los que se suponen responsables es de irresponsabilidad, de dejadez, de abandono, de no querer reconocer los propios errores que se tienen, ni por supuesto querer enmendarlos, ¿qué hacemos? Pues nosotros hacemos lo que creemos que debemos hacer, que es desenmascarar estos datos, estos argumentos, rebatirlos y denunciarlos ante la opinión pública todas las carencias que tiene esta Administración con respecto a la educación. Bueno, esto con respecto al informe PISA. También quería deciros, esto en otro orden de cosas, por si lo queréis incluir, que nosotros hemos denunciado alguna vez ya el estado del colegio infantil real, o sea, de la parte del infantil real. Entonces, bueno, que el director provincial ha salido como si hubiera ya un proyecto de reconstrucción o de arreglo, y no existe ningún proyecto. El Departamento de Prevención y Riesgos Laborales de la Dirección Provincial estuvo allí visitando el centro, coincidió con la visita nuestra, estuvo viendo el estado de algunas aulas y no tenía nada hecho, ni hay nada previsto. Bueno, en la Ciudad Autónoma, en la Consejería de Fomento y de Obras Públicas, el Departamento de Riesgos Laborales está elaborando un informe y estamos esperando a los resultados de ese informe. Pero el caso del amianto en esa aula, que lo estuvimos viendo y lo estuvimos observando de primera mano, todo el techo es uralita, es amianto, no es que exista hoy en día un riesgo por ese amianto, es decir, no está resquedos brajado, no está soltando partículas, el riesgo es que está la cubierta en tan mal estado que un fuerte temporal de viento o de agua puede hundir el techo de las aulas, ya pasó una vez, afortunadamente sin consecuencias personales, pero puede pasar en cualquier momento. Las cubiertas están en tan mal estado que se sienten hasta ratas por el tejado, por el techo, por el falso techo. Se acumula tierra, se acumula agua, entra aire fuerte y entran hasta animales, con lo cual cualquier día nos podemos encontrar con la desgracia de que ese techo se ha hundido encima de los niños y encima de los profesores. Para que ese falso techo pueda ser reparado, sí que es verdad que hay que retirar el tejado de amianto y ahí sí que tendría que entrar medio ambiente y esa obra no lleva, como dice el señor Berbel, dos o tres meses en un verano. Esa obra es de nueve a once meses mínimo, porque con todas las precauciones que hay que tomar hoy en día para la retirada de amianto y estamos hablando de un colegio que está en medio de un barrio, evidentemente las precauciones que hay, los protocolos que existen hoy en día no es para hacerlo esto en dos meses. Con lo cual nosotros desde aquí también queremos llamar a la atención a la ciudad autónoma para que agilice estos trámites, sobre todo porque el riesgo, ya digo, el riesgo no es el amianto, el riesgo es de caída del falso techo encima del alumnado y del profesorado. Y ese riesgo no queremos lamentar después, decir, ya lo dijimos, lo que queremos es que se tomen se tomen precauciones en ese sentido. Y si hay que cambiar el falso techo o hay que rehacer esa parte del edificio, pues habrá que rehacerlo. No pueden estar allí trabajando las maestras y los niños en estas condiciones.